Mañana empiezan los diferentes actos con motivo de los premios Princesa de Asturias, donde la princesa Leonor va a tener un protagonismo bastante destacado. Una gran prueba a la que se enfrentará sin sus progenitores, la cuenta atrás ha llegado para una de las grandes citas de la Casa Real Española. Los premios Princesa de Asturias dan el pistoletazo este jueves con diferentes actos distribuidos a lo largo de distintas jornadas. La princesa Leonor, 18 años, va a tener un papel protagonista, y no es únicamente por el hecho de ser unos premios que llevan su nombre, sino porque hay algunos detalles novedosos que confirman este hecho, siguiendo la estela de confianza depositada por sus padres. Además de ser uno de los eventos oficiales más queridos por los monarcas, también tiene otras connotaciones, en este caso se trata de un reencuentro familiar, ya que la infanta Sofía, 17 años, regresa de Gales unos días antes de su semana de parón en sus estudios, ya que se encuentra en el país británico cursando bachillerato internacional. Debido a la importancia de estos premios, sus padres le han permitido que se salte unos días de clase para poder estar apoyando a su hermana mayor. El detalle que confirma el papel protagonista de Leonor en los premios Princesa de Asturias. Durante los próximos días van a tener lugar distintos actos sobre estos premios que se celebran en la comunidad donde nació la reina Leticia, 52 años, sin duda, un motivo más para que se trate de una cita ineludible y especial para toda la familia, ya que la mujer del rey Felipe VI, 56 años, vuelve a sus orígenes y a pasear por los lugares donde pasó gran parte de su infancia hasta que comenzó sus estudios superiores. Desde hace algún tiempo los reyes han cedido parte de su protagonismo en favor de sus hijas y, en particular, de la heredera a la corona española. Lo hemos visto durante el verano pero también desde que Leonor cumpliese la mayoría de edad. En esta ocasión hay una gran novedad con respecto a esta cita, ya que la princesa de Asturias asistirá a eventos totalmente en solitario, algo que el año pasado no había ocurrido. Observando la agenda oficial de la Casa Real este hecho se confirma. El próximo jueves día 24 de octubre la nieta de la reina Sofía es la única representante para dos de los actos de ese día. Se trata de la entrega del título de alcaldesa honoraria de Oviedo y de la medalla de Asturias, ambos títulos que recibirá la heredera, y a los que acudirá en solitario como absoluta protagonista, una gran prueba en la que deberá demostrar, de nuevo, su experiencia y entereza para llevar a cabo este tipo de eventos. Por otro lado, tanto los actos de ese mismo día sobre los premios propiamente dichos, así como la ceremonia de entrega de los premios del próximo viernes, y la entrega del premio al pueblo ejemplar de Asturias 2024 compartirá el protagonismo con sus familiares. Tanto sus padres como su hermana pequeña estarán presentes en estos actos pero hay ciertos rumores sobre el hecho de que la princesa Leonor realice la clausura de la gala de los premios, un papel que hasta ahora siempre había realizado su padre, y que podría suponer un cambio de generación. Ya el año pasado pudimos ver a la nieta del rey emérito Juan Carlos I ofrecer un discurso con el que demostraba su madurez, y su próximo paso a cumplir la mayoría de edad, lo que también supondría un aumento de sus responsabilidades al frente de la monarquía española. Además, esta cita también es una oportunidad de ver las diferentes apuestas estilísticas que la familia real lleva a cabo, ya que todos los looks van a ser analizados al detalle. Los tres cambios fundamentales de la princesa Leonor Durante este tiempo en el que la heredera ha acaparado todo el protagonismo de la casa real se ha hablado mucho del cambio que ha sufrido con motivo de esta confianza que han depositado sus padres en ella, de hecho, el pasado 12 de octubre ya se pudieron ver estos cambios fundamentales que evidentemente forman parte de todo el proceso de aprendizaje que está llevando a cabo Leonor, y que con el paso del tiempo se va afianzando aún más. Paloma Barrientos fue la encargada de confirmar estos cambios, sobre todo porque ella estuvo presente en el famoso Besamanos. La periodista recalcaba la independencia de la heredera, ya que el año anterior no se separaba del lado de su madre. La soltura de la hija de Leticia también ha sufrido una evolución, donde cada gesto no se ve tan forzado y tan protocolario como años atrás. El último cambio es el que está relacionado con la repercusión que tiene cada aparición suya, algo de lo que ya era consciente antes pero ahora todavía más. Por ello, la periodista quiso desgranar estos tres pilares fundamentales en fiesta el pasado fin de semana, detalles que también se podrán corroborar en los premios Princesa de Asturias.